que más amigos y amigas suscriptores de youtube sean bienvenidos a un nuevo vídeo espero que el día de hoy se encuentren súper bien amigos y amigas sean todos bienvenidos a romen que es un canal por el cual que sube todo tipo mod de whatsapp te muestro cada configuración y la parte de cada semana y amigos me presento mi nombre es romario y soy creador de este canal amigos el día de hoy te estaré mostrando la nueva versión de whatsapp 9.30 así que amigos como siempre en la descripción del vídeo te dejo el link en mi página web donde puede ser a más de 25 mod de whatsapp pero amigos antes que nada si eres nuevo o estás subjeto para un buen like o un buen comentario o puede activar lo que es la campanita ya que eso me termina cada día o también puedes suscribirte así que amigos vamos con la instrucción y vamos con el vídeo abrázame toda la noche no nos queda mucho tiempo más amigos ahora que estamos en la página web bajamos hasta lo último donde está lo que es el 9.30 hacemos aquí download y espera que cargue otra hacemos clic download marquemos la casilla dos y un robot hace screen continuar y esperamos que este contador pase de 15 hasta 0 segundos le da usted el vínculo y ese día se empezó a hacer lo que la descarga amigos esto siempre explicó esta aplicación la puede usar como primera o como segunda línea pero con diferentes números si nos ajusta como segunda línea elegimos la aplicación y le hago lo que es en instalar y esperemos que se instale la aplicación le da en abrir a permitir aceptar y continuar elegimos el país donde estamos viviendo ponemos lo que es nuestro número de teléfono y después lo que es el siguiente ok continuar permitir y ahora espera que nos llegue el código de verificación ya que el código ha llegado lo ponemos y la cuenta se ha verificado ahora el continuar permitir elegimos el nombre que ustedes quieran poner lo que ustedes quieran hacer la continuar y enseguida estas son las nuevas configuraciones en cerrar y ya este es el inicio de aplicación la parte de arriba te muestra por si quiere activar lo que es el modo avión y si quiere activar lo que es el modo oscuro la van a activar y aparecen tres punticos en tema configuraciones en más te aparecen otra opción que ustedes pueden hacer entramos lo que es la última opción aquí te aparece mucho con configuración de la inclusión aquí te aparece lo que es privacidad y seguridad aquí te aparece muchas opciones que ustedes pueden interar que si quieren activar youtube pro y download instagram aparte de eso de privacidad te muestra si ustedes quieren con lo que han visto por si quiere activar antes de invertir la última vez y te aparecen otras opciones como quien puede llamarte también en esta opción aparece otra opción que ustedes pueden activar igualmente en el chat en los contactos puede agotar tic azul segundo tic micrófono azul escribiendo grabando y puede hacer lo mismo para los grupos aparte de eso la aplicación la puede bloquear con ping o patrón y si quiere hacer otras preguntas o otra configuración lo puede hacer también trabajo que esa tema el tema te aparece por si quieres descargar algún tema que está parecida aplicación así que usted elige que más les guste también puede cargar tema lo puede guardar lo puede restaurar o puede borrar todo lo que hago si uno te gusta también puede hacer universal te aparece lo que colores puedes cambiar la configuración de inicio de colores también también lo que tiene apariencia puede elegir cosas que ustedes quieran aparte de eso puede cambiar estilo de fuente el tipo de letra también puede cambiar el tipo de icono como quiere que sea la aplicación antes de entrar en ella y también puede cambiar el tipo de iconificación ahora entramos lo que es a ocultar archivo aquí te aparece por si quiere ocultar fotos y videos que no aparca su carrería y también te aparece si quiere hacer la copia de seguridad o si la copia de seguridad o si la quiere entrar la sección copia de seguridad automáticamente se hace copia de seguridad así que amigos ya sabes y te muestra la opción donde está guardada también otros ajustes sobre la aplicación y si quiere compartir fotos a mejor calidad lo puedes hacer así que amigos ya sabes estamos lo que es la pantalla principal lo que es la barra superior aquí te aparece otra opción que ustedes pueden activar y puedan que ustedes quieran también te aparece lo que es la fila como quiere que sea la fila la principal lo que es un voto de su flotante esto que si quiere activar estilo mes en el fin lo puedo poder hacer también está apareciendo otra opción y lo más importante que también puede poder estar a cinco minutos y también te aparece otra configuración que te pueden hacer en esta última actualización y ya sería lo que parte de conversación te aparece más funciones la función la barra de acción lo que vuelvo a haití también lo que son las fotos y también este es la conversación más opciones a la aplicación en móvil y todo eso y te aparece otra más configuración y ya lo último sería el whatsapp wicked así que amigos ya excepto la configuración de este whatsapp y sobre él como te decía que esta es la versión 9.30 así que amigos ya eso es todo espero que el vídeo te haya gustado si tienes algunos dudas en el comentario espero tu me gusta la descripción y si quieres saber sobre más aplicación de whatsapp déjamelo comentar tu nuevo vídeo así que amigos ya sabes que amigos saludos en el próximo vídeo y te dejo en si te gusta y te dejo en el próximo vídeo